¿Cuál era el papel de ellos? Por ejemplo, desde que llega en principio a desarrollarse el acta de constitución de cada una de las juntas receptoras de votos, desde que llegan los primeros votantes también al centro de votación, garantizando que se cumpla con todo el proceso que establece nuestra ley electoral y asegurando el acompañamiento, decíamos, a quienes pudieran requerir de esa asistencia social, ¿verdad? Para llegar hasta los kioscos tecnológicos, del kiosco tecnológico también, dirigirles, acompañarles hasta la JRB. En la JRB también, durante el proceso de votación, garantizar que según lo que establece la ley electoral se pudiera desarrollar en paz, sin propaganda política de ningún tipo, cumpliendo con cada uno de los roles que cada integrante de la JRB tiene establecido, garantizando que la persona pudiera votar de acuerdo con lo que establece también la ley y salir del centro de votación. También pudimos observar que, de hecho, durante todo el día hubo una afluencia muy ágil, rápida dentro de los centros, una afluencia permanente también, ¿verdad?, de las familias, y que se cumplió con cada uno de esos procedimientos hasta el cierre, ¿verdad?, que recientemente se ha estado desarrollando. La información que ha recibido usted de los más de 3.000 procuradores que participaron es que se desarrolló entonces este proceso de manera ordenada, ágil, pacífica. Sí, de hecho, en todo el país hemos podido constatar la tranquilidad, el orden, la organización, la efectividad que el Consejo Supremo Electoral ha garantizado, lo que también fortalece nuestro sistema electoral, ¿verdad?, como población, como país, y también viene a fortalecer nuestro sistema democrático que se viene constituyendo desde la participación y el poder popular que hoy pudimos también observar dentro de cada uno de los centros de votación. Creemos que, de acuerdo con lo que significa ir a un proceso electoral soberano, como el que hemos podido ver el día de hoy, como el que hemos podido ejercer nuevamente, porque el año pasado, ¿verdad?, venimos de una experiencia también de un proceso electoral que ha sido garantizado y acompañado y además verificado y vigilado por el propio pueblo, ¿verdad?, en cada uno de los centros de votación. Entonces, es bastante satisfactorio, nos llena de orgullo también, ¿verdad?, como Procuraduría de Derechos Humanos verificar y poder observar que se ha logrado ese fin último, ¿no?, que es el proceso electoral, que es fortalecer también la cultura política de nuestro pueblo, fortalecer el poder popular de nuestro pueblo y lograr a esta hora. Es un resultado muy satisfactorio para todos, ¿verdad?, como Nicaragüense, en realidad una fiesta cívica que está finalizando en paz, que contribuye a la cultura de paz de los nicaragüenses. Utilizó una palabra importante, es fortalecer. Le pregunto, ¿se ha fortalecido la Procuraduría de Derechos Humanos con esta nueva participación en un proceso electoral para ya establecerse como un acompañante permanente en los procesos electorales de nuestro país? Bueno, la Procuraduría de Derechos Humanos está desarrollando los acompañamientos desde el 2006 para acá. En realidad, se han estado acompañando de manera permanente cada uno de los procesos electorales presidenciales y municipales. Entonces, creo que como nicaragüenses y como instituciones del Estado nos fortalecemos todos y todas, ¿verdad?, en este ejercicio de estas elecciones soberanas. De hecho, el proceso electoral en sí mismo también fortalece la institucionalidad, porque como pudimos ver, el resultado es tan positivo en cuanto al trabajo que ha desarrollado el Consejo Supremo Electoral, el trabajo que hemos desarrollado la Procuraduría de Derechos Humanos, el CNU, la Procuraduría General de la República, pero también como resultado de un proceso largo que no solamente vemos, bueno, hoy, ¿verdad?, que es el día que las familias van a depositar o vamos como nicaragüenses a depositar ese voto en la urna. Sin embargo, este resultado de hoy de una familia, de un pueblo que va en paz, en tranquilidad, en armonía, que llegamos al final del día sin incidencias, con una alta participación, tiene que ser el resultado, en realidad, de todo un proceso, ¿verdad?, al cual también contribuye la educación primaria, secundaria, es decir, el Ministerio de Educación, las universidades, las organizaciones, el hecho de que en el barrio, en la comunidad, podamos tener formación en valores de la familia. Es decir, hoy vemos el resultado de todo ese proceso y creo que en realidad nos fortalece a todos y a todas como nicaragüenses. La Procuraduría, ¿cómo está valorando la existencia de los kioscos informáticos, que es parte de las nuevas tecnologías que estamos utilizando en nuestro proceso electoral? Y estos kioscos permitieron que se realizara más rápido el proceso y, por ende, menos aglomeración de gente y más efectividad para realizar el proceso de votación. ¿Cómo valoran el que se ha habilitado estos kioscos? Yo creo que los kioscos tecnológicos lo que han permitido en realidad es ver también una modernización del sistema electoral, algo que también da mayor credibilidad, transparencia, ¿verdad?, a las familias, a los votantes, porque esto en realidad es también el resultado de un proceso de verificación en línea, que vino también a modernizar el proceso y agilizarlo en el momento en que una persona va al centro de votación, teniendo la claridad y la seguridad de que aparece en ese centro de votación. Es decir, que en una de esas JRB de ese centro de votación me corresponde ir a depositar mi voto. De hecho, al haberse verificado, también tiene ya esa información, ¿no?, de que en qué junta receptora de voto, en qué centro de votación me corresponde votar. Eso en principio nos da mayor seguridad y confianza, ¿verdad?, y credibilidad también al sistema electoral, porque yo no tengo que ir a preguntar a este centro de votación si ahí aparezco y si no a lo mejor aparezco en otro, tener que ir a buscar, ¿verdad? Entonces, creo que eso, el hecho de tener la confianza, la seguridad, la certeza de que yo puedo ir a votar en ese centro de votación me hace también, de hecho, moverme al centro de votación, ¿verdad?, tener confianza de ir. Después de eso, el hecho de que al llegar al kiosco tecnológico podemos recibir esa esquelita, ¿verdad?, que nos dice en qué JRB voy a votar, recibir el acompañamiento hasta la JRB, definitivamente que ha agilizado muchísimo el proceso de votación. Eso hizo también que las familias sintieran la confianza de ir en familia también, llevar a los adultos mayores, llevar a las personas con discapacidad. Creo que eso garantizó también mayor participación, ¿verdad?, en los centros de votación y lo que decíamos ahora, tener también resultados que nos puedan dar la satisfacción de tenerlos mucho más rápido, quizás, también, ¿verdad? A propósito de la participación de los adultos mayores y personas con discapacidad, que sí fuimos testigos de muchos en Ciudad Santino, particularmente, ¿pudiéramos constatar desde la Procuraduría de Derechos Humanos el seguimiento al protocolo en el caso de la COVID-19? De hecho, sí, creo que además, ¿verdad?, de que la Procuraduría lo pudo constatar en cada centro de votación, el hecho de la gran cobertura mediática, el uso de las redes sociales que individualmente cada uno hace, ¿verdad?, porque llegaba, tomaba la foto y algunos, de hecho, pudimos, algunas personas llegaron con sus mascarillas, este, todos, todas y todas recibimos alcohol al ingresar al centro de votación, todas las personas que nos atendieron estaban usando sus mascarillas, es decir, todo ese protocolo de bioseguridad necesario, ¿verdad?, es responsable, que protege la vida y que protegió la vida, ¿verdad?, de cada uno de los nicaragüenses, de cada uno de los votantes, este, también eso, es otra cosa, ¿verdad?, que es responsable con nuestras personas adultas mayores que llegaron a depositar su voto y que también genera confianza, pues, si yo como nieta o hija tengo que llevar a mi abuelita, a mi mamá adulta mayor a depositar el voto, me siento confiada de que va a estar protegida al entrar, ¿verdad?, al centro de votación y al retirarse, pues, tener la confianza de que, este, estamos, pues, cumpliendo, ¿verdad?, con todas esas medidas establecidas. Dicen las autoridades del Consejo Supremo Electoral que una elección no se parece a otra, ¿hay elecciones aprendidas en este proceso electoral de elecciones municipales? Creo que, de hecho, cada elección nos fortalece y cada elección es una experiencia que nos permite mejorar en la siguiente elección, ¿verdad?, de hecho, yo recuerdo que este tema de los equipos tecnológicos del año pasado era un pilotaje, ¿verdad?, en muchos centros de votación y hoy ya ves el resultado, ¿verdad?, positivo que nos ha dejado el hecho de poderlo implementar en todos los centros de votación, el fortalecer también este protocolo de bioseguridad, el orden, la organización que se pudo ver hoy también en el proceso electoral, que no solamente lo decimos como institución, sino que también las familias, si pudimos tener la oportunidad todos de monitorear, ¿verdad?, lo que las personas que llegaban a votar decían a los medios de comunicación o compartían en sus redes sociales, el tema del orden, la organización, la agilidad que ha logrado garantizarse en este proceso y creo que también el orgullo que nos deja saber que como nicaragüenses somos capaces de garantizar un proceso electoral de manera soberana, de vernos responsables todos y todas, de sentirnos responsables todos y todas comprometidos con la paz, que es muchísimo, creo que eso tiene que ser también otra elección para nosotros, el vernos que tenemos un pueblo que dignamente, que soberanamente garantiza un proceso tan grande, es de aplaudir pues para los nicaragüenses. Darling, usted es una funcionaria bastante joven, como joven, le pregunto, ¿qué siente al ver la participación de miles y miles de muchachos y personas jóvenes que están involucradas dentro de estos procesos? Bueno, yo creo que eso reafirma nuestra esperanza en este modelo que ha venido también brindando condiciones para que los jóvenes vayan a participar, porque una de las cosas es que el Consejo Supremo Electoral garantiza la cédula de identidad de forma gratuita a la juventud, es decir, los nuevos votantes, también los que cumplieron 16 años y lograron antes del proceso electoral gestionar su cédula de identidad, el hecho también de que hay una invitación en el hogar, en la comunidad, a que los jóvenes vayan a votar y creo que es el sentido también de identidad y de pertenencia que tiene el joven de saber que este proceso para cada uno de los jóvenes, de las jóvenes, representa también esperanza, representa un modelo que se tiene que seguir construyendo desde la familia con la participación de cada uno y cada una, porque no es solamente elegir a las autoridades para que ahora estas autoridades municipales vayan a garantizar un proceso, sino que elegimos a las autoridades para que estén al frente de un proceso que está construyéndose con el protagonismo de las familias, de la juventud, de las mujeres, entonces es en realidad enriquecedor ver que hay tanta confianza, tanta esperanza en la juventud y en este modelo. Muchas gracias, Darlene Ríos, Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos de nuestro país ellos han dado un acompañamiento a este proceso electoral desde la constitución de cada una de las juntas receptoras de voto a nivel nacional y han encontrado los hallazgos importantes se hizo el ejercicio al voto en paz, en tranquilidad y con una amplia participación ciudadana vamos a continuar con más con Carlos Daniel Jarquín y María René González Muchísimas gracias Héctor Calero por esa entrevista a Darlene González Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos Gracias, Darlene González